La Secretaría de Economía de Zacatecas, en voz de la titular Patricia Salinas, afirma que están por confirmar la llegada de demás empresas dedicadas a la rama de la minería y con ello un crecimiento en la economía de la entidad, por lo que son aproximadamente 20 empresas las interesadas a llegar al Estado. Otro de los datos que se dio, otro de los informes que se dio por medio del consejo fue los resultados del clúster minero, que también vamos muy avanzados ahí, se está trabajando, tuvimos la participación de varias mineras ese día, tuvimos la participación de varias empresas, nada más ese día fueron cuatro empresas más interesadas en dar proveeduría también a la minería para que ya se establezcan aquí en Zacatecas. Ya tenemos cuatro establecidas, tenemos siete ya en negociaciones para que se vengan a establecer y tenemos otras ya a punto de traernos, tenemos más de 20 en pláticas dentro del clúster minero para que se vengan a establecer aquí a Zacatecas, eso es parte del trabajo que hemos estado desarrollando. Con imágenes de Marco Méndez para V15 Noticias, Oscar Hernández.